Poivrons el señor del mar, el mar no tiene secretos para él los misterios de las profundidades marinas son de sobras conocidos por este gormití Poivrons, el señor del mar, es un gormití marino con un cuerpo muy potente y fuerte, pero también muy malhumorado y susceptible por lo que es doblemente peligroso. Su cabeza parece vivir separada de su cuerpo, y con su enorme tentáculo atrapa a las presas para deshacerlas entre sus brazos. Su defensa son las espinas que tiene repartidas en espalda y brazos, tan afiladas que parece que corten el agua a su paso. Gormití Medusántica podría decirse que Medusántica es la vigilante de los mares, la que mantiene informados a los demás gormití de los sucesos que acontecen bajo las profundas aguas. Medusántica vive escondida en las cuevas más remotas, lo que le permite tener una visión privilegiada y le asegura haber visto más cosas que cualquier otra criatura. Su magia ahora ha crecido, por lo que sus dos enormes tentáculos son mucho más mortíferos y empieza a moverlos más vale que busques refugio. Medusántica se dispone a atacar. Gormití Delos, el apodo con el que ha merecido llamarse este gormití no es casualidad Delos es elegante, muy fuerte y de espíritu noble, aunque sus ojos revelen odio hacia aquellos que intentan acabar con su pueblo. Por una parte uno de sus brazos es un tentáculo que es puro músculo, de forma similar a los que tiene Medusántica. Por otra, su otro brazo es una fuerte tenaza de grandes dimensiones como las que tiene Tenaglia y por si fuera poco, con las protuberancias que tiene en la cabeza y que hacen la función de antena puede entrar en la mente del enemigo y conocer sus más oscuros deseos. Gormití Mantra, todo el cuerpo de este gormití es un arma devastadora. Las escamas de Mantra son las más afiladas de todos los habitantes del pueblo o del mar por lo que su piel es un escudo perfecto. Su cola, potente y muy veloz, usa esa ventaja para cortar fácilmente a la vez que golpea. Pero Mantra tiene más virtudes escondidas. Con su mirada penetrante petrífica a sus enemigos debido al terror que éstos sienten con sólo mirarle unos segundos. Gormití Martello, Martello il Predatore es uno de los gormitís más veloces del pueblo o del mar debido a sus brazos y potentes piernas, lo que le permite usar las aguas a su voluntad y moverse rápidamente. Siempre atento a todo lo que acontece a su alrededor, Martello usa su enorme y dura cabeza para embestir a los enemigos ya que las afiladas púas de su cabeza se clavan sin compasión en el cuerpo de sus enemigos. Aunque quizá su característica más identificativa es el tentáculo que lleva enrollado en su espalda y cuello y que supone una prueba irrefutable de su fidelidad a Poivrons, el señor del mar. Gormití Tenaglia Tenaglia es conocido como el terrible por la fama que tiene de aguerrido luchador, ya sea en el fondo del mar o en tierra firme. En una de sus manos una increíble tenaza le sirve de arma y escudo, ya que es dura y resistente como el acero, y en la otra un potente cañón le permite disparar rayos de energía a la vez que le sirve como tenaza auxiliar. Su cabeza, de forma triangular, es como un taladro perforador que le permite crear túneles por los que huir cuando las cosas se ponen más feas de lo normal. Gormití Granquíos Granquíos es un pequeño Gormití que sin embargo esconde una potente furia en su interior. De hecho se dice que es la criatura más resistente de su propio pueblo, el del mar. Debido a que su cuerpo no es demasiado fino o granquíos no es que sea muy veloz pero su increíble defensa hace que pueda resistir sin problemas grandes enfrentamientos y batallas. Gormití Lavión, el señor del terror o señor de la lava, Lavión, el señor del terror del pueblo de la lava esconde tanta fuerza y poder en su interior que parece que su cuerpo vaya a explotar de un momento al otro. Todas las partes del cuerpo de este Gormití te avisan de que Lavión es un ser poderoso como pocos, de hecho su brazo es un ser con vida propia y que resulta ser una pinza mortal que puede cortar prácticamente cualquier material y causar erupciones para él es tremendamente sencillo. Lavión es pura maldad, el ejemplo perfecto de cómo la arrogancia de Magor puede crear criaturas tan crueles y temibles como esta. Gormití Malva el terrible, Malvajius es el ejemplo perfecto de la maldad hecha a Gormití. Todo él se alimenta de la venganza y el odio y de hecho la maldad recorre su cuerpo en forma de líquido, el cual además él alimenta y le mantiene en vida. Junto a sus garras y musculados brazos Malvajius cuenta con los cuernos de su cabeza y su cola hecha de lava petrificada, la cual acapara toda la potencia que este Gormití es capaz de desprender y es mucha. Sorpréndete con Malvajius. Gormití el espectro multiforme, la mejor arma de este Gormití es su propio cuerpo. El anónimo multiforme puede adquirir cualquier forma que le plazca. Basta con sumergirse en la lava para volver a aparecer con una apariencia diferente e irreconocible, algo que le da mucha ventaja en los combates ya que desorienta muchísimo a sus enemigos. Este Gormití es un fiel sirviente de Magor y le proporciona toda la información que éste necesita para sus terroríficos planes. Gormití labor el potente, imposible de alcanzar. Recubierto de lava solidifacada labor es capaz de disparar dardos incendiarios desde cualquier parte de su cuerpo y con el arma giratoria de lava líquida que tiene en su mano desprende potentes rayos de fuego que extinguen todo lo que tocan. Cuando su furia se avecina labor desata de su cabeza una fuerte erupción, como si de un volcán se tratase, por lo que con el increíble calor que le rodea evita que los enemigos se le acerquen demasiado. Gormití el mastodonte, la fuerza de este Gormití está en sus puños. Y mastodóntico es prácticamente invencible y muy temido en el combate cuerpo a cuerpo, ya que pocos han sido los que han podido sobrevivir a sus increíbles ataques. Como defensa le protegen unos enormes cuernos en cuello y espalda que le previenen de los ataques enemigos cuando está despistado, además de tener por todo su cuerpo un escudo de lava solidificada tremendamente resistente. La leyenda cuenta que este Gormití se cree tan fuerte que luchó contra el mismísimo Torg el antiguo. Gormití el ángel de fuego, el ángelo infuocato supone un peligro mayor para el pueblo del aire, ya que este Gormití puede volar y mantenerse en el aire durante largos periodos de tiempo gracias a sus alas de fuego. Gormití, cuando se dispone a atacar el ángelo infuocato desprende unas ondas sonoras tan extrañas que pueden dejar sordo a todo aquel que ande demasiado cerca. Después, con sus puños de lava solidificada, aprovechará para propinar fuertes golpes a sus enemigos mientras se deja caer en picado y el fuego de sus nudillos acaba el trabajo por él una malvada máquina de guerra aérea. Gormití lanzafuegos es para fuoco tiene en sus manos su mejor aliado, ya que cada dedo puede disparar independientemente un fuerte rayo de fuego, por lo que cuando se dispone a atacar con las dos manos puede ocasionar un festival de fuego y destrucción muy fácilmente. Su cuerpo, hecho de lava líquida, puede sumergirse en el magma para recargar energía y volver al campo de batalla como si nada hubiera pasado. Gormití Magmion, el señor del mal o señor del magma. Magmion, como señor del mal, es un Gormití de dimensiones colosales que puede hacer uso de una enorme magia negra. En un brazo dispone de un arma similar a una espada que soporta grandes temperaturas y ataques, la cual seguramente usará una vez que haya tirado al suelo y que haya aturdido con su gigantesca cola. Sus afiladísimos dientes o su garra no son más que el preludio de lo que este increíble Gormití puede llegar a hacer. Gormití Arachno el Cruel. Como ayudante faile incondicional de Magmion, Arachno el Cruel contiene en su interior grandes cantidades de magia negra. Ágil y rápido, este Gormití lo destaca por su tamaño aunque en combate se muestra igual o más feroz que sus compañeros. Cada uno de sus brazos es un arma distinta más poderosa que la anterior púas rotantes, un gancho, una hoja acilata. Aún así Arachno puede decidir envolverte en su pegajosa y resistente tela de araña, tras lo cual seguramente usará el ácido que hay en su boca y que deshace cualquier material conocido. Gormití el Atrapa Almas, este Gormití del Pueblo del Magma es un de los más temibles, ya que con su poder telepático es capaz de influir en la mente del enemigo para controlar su voluntad, robarle los pensamientos más hermosos y sumirlo en un mar de desolación y caos. Lo estrapa Pensier y aún así puede también usar sus fuertes brazos con guans garras muy aciladas, ya que gracias a su constitución es un Gormití muy ágil que se abalanza sobre sus presas. Gormití Insecticus. El cuerpo de Insecticus está protegido por una coraza de roca maciza, pero lo que más destaca de este Gormití son los brazos desproporcionadamente grandes que tiene, y que le aseguran una fuerza colosal. Una mano es una fuerte garra y la otra una arma giratoria. Esa virtud no sólo le permite ser más fiero y temible en el combate, sino que además puede escalar paredes de roca y mantenerse en ellas durante días y días su crueldad no tiene igual en Gorm. Gormití Martillo de Fuego. Maglion Focato, Gormití del Pueblo del Magma, es una criatura pequeña que concentra todo su poder en el increíble puño de fuego que tiene como arma, una única arma que puede destruir montañas enteras. Para recargar su poder, Maglion Focato sumerge su puño en lava líquida por lo que cuando ataca crea una estrela de fuego y lava que aumenta mucho su poder de destrucción. Además su cuerpo, hecho de roca maciza y lava solidifacada, aguanta sin problemas los estragos de la mayoría de las batallas. Gormití el Guardián Aullador. Y el Guardián Urlante es aterrador. Por su interior corre un mar de lava líquida y gracias a sus tres ojos puede avistar a los enemigos que se acercan desde largas distancias, de hecho el Guardián Urlante se mantiene días y noches vigilando el horizonte en busca de enemigos a los que eliminar. Su manos, de roca maciza, son dos armas mortíferas en una tiene un gancho indestructible y en la otra una pinza giratoria su grito de guerra hace temblar toda la tierra. Gormití eléctricón. El poder de este Gormití es su electricidad. Eléctricón concentra toda su energía en las manos, pero lo cierto es que acercarse a este Gormití es todo un peligro ya que con solo rozarle una corriente eléctrica recorrerá tu cuerpo y te dejará tumbado inconsciente en el suelo. Eléctricón entonces aprovechará para rematarte con sus puños de fuego. Gracias a su visión periférica este Gormití supone un gran aliado en el combate y también un enemigo al cual no es nada fácil pillar desprevenido terrible.